La primera visita a los Estados Unidos del nuevo Papa, su primera oportunidad para dirigirse a los católicos estadounidenses y hablar sobre el abuso sexual en la iglesia católica. Ninguna de mis palabras podría describir el dolor y el daño infligidos por tal abuso. Por primera vez, un Papa se reúne con las víctimas del abuso. Fue el primer Papa en pedir perdón por la crisis de abuso sexual con voz propia. Fue el primer Papa en redactar un documento completamente dedicado al abuso sexual y así sucesivamente. Pero detrás de las disculpas públicas y los encuentros históricos, hay una historia más sombría y complicada. Creo que la respuesta compleja y frustrante es que el Papa Benedicto XVI es a la vez parte del problema y parte de la solución en ese tema. Joseph Ratzinger no fue ni es villano de la crisis de abuso sexual en la iglesia católica de ninguna manera. Pero tampoco es el héroe. Él era parte de una cultura. David Gibson es reportero especializado en religión y biógrafo del Papa. El poder, la autoridad de la iglesia y el derecho canónico siempre estuvo en sus manos para hacer algo. Pero siempre tomó la vía más lenta, la táctica de postergar. Es algo que creo que la gente aún espera que responda. ¿Por qué? ¿Por qué no hizo más? Por décadas antes de convertirse en Papa, Joseph Ratzinger fue un funcionario poderoso en el Vaticano quien más que cualquier otro, además del Papa Juan Pablo II, pudo tomar acciones decisivas para apaciguar la crisis de abuso sexual. Pero según dicen los críticos y muestran los documentos, la historia de cómo manejó los casos de pederastia es polémica, parte de una cultura de dilación y quizás obstrucción. Esa historia comienza en Alemania, en el pequeño pueblo de Grafing. En 1986, el párroco Peter Hullerman fue condenado por abusar sexualmente de niños. Pero tan impactante como el abuso mismo fue esto. Hullerman ya antes había abusado de niños y la jerarquía de la iglesia lo sabía. Yo era monaguillo en la iglesia donde sucedió e iba a misa de dos a tres veces por semana. En esta iglesia en Essen, Alemania, Wilfried Fesselman dice que Hullerman abusó de él siete años antes de ser arrestado en Grafing. Fesselman apenas tenía once años. Me dio algo de beber y comencé a sentirme mal. Luego se desvistió y me dijo que también me desvistiera. Luego nos tocamos y tuve que hacerle sexo oral. Hullerman fue transferido a Múnich para someterse a terapia. Su psiquiatra advirtió a la iglesia que no debería permitírsele trabajar de nuevo con niños. Pero unas semanas después del traslado, Hullerman fue asignado a una nueva parroquia. ¿Quién supervisó el traslado de un delincuente sexual conocido a la nueva iglesia? El hombre que hoy conocemos como el Papa Benedicto, entonces cardenal Josep Ratzinger, arzobispo de Múnich. Múnich debió suspenderlo en 1980. El señor Ratzinger, o quien fuera el encargado de asegurar que no permanecieran en la iglesia, debió haberlo expulsado. Esto podría haber salvado a muchas víctimas. El Vaticano admitió que el cardenal Ratzinger aprobó el traslado de Hullerman a su diócesis en Múnich, pero dice que fue el asistente de Ratzinger quien asignó al sacerdote pederasta a una nueva parroquia. Una decisión que según el Vaticano Ratzinger desconocía. El monseñor Charles Cicluna, fiscal de la Santa Sede, trabajó con el Papa por años en los casos de abuso sexual. Cuando conversó conmigo en el Vaticano fue su primera entrevista para televisión sobre el historial del Papa. Hablamos de una diócesis enorme, con un mínimo de mil sacerdotes. El arzobispo de Múnich Freising debe delegar. Él delegaría sus decisiones y el seguimiento a otros. Eso es completamente entendible, pero de esos miles, apuesto a que no había muchos pederastas. Aspiramos que no. Es cierto. Y probablemente es más fácil hacerle seguimiento a los pederastas. Mi pregunta para ustedes, ¿es posible que el Cardenal Ratzinger pudo hacer un mejor trabajo en el seguimiento de los pederastas? Conociendo a Ratzinger, cuando delega algo, uno siente que es responsable. Es muy triste, muy triste delegar cosas y que las ignoren. ¿Qué hacer? Es decepcionante. Si el Cardenal Ratzinger en Múnich no supo del padre Peter Hullerman, debió saberlo. Es una de las responsabilidades de un arzobispo. Siempre se sabe dónde están sus sacerdotes. No estaba cumpliendo su tarea. Hullerman finalmente fue expuesto en 2006. No por la iglesia, sino por Wilfried Fesselman, tras someterse a terapia. Lo busqué en Google e inmediatamente vi su nombre y supe que estaba trabajando con niños otra vez. Quedé totalmente sorprendido de cómo podía pasar algo así. El Vaticano afirma que cuando Ratzinger dejó su cargo en Múnich, también dejó atrás el problema de Hullerman. Es apropiado que una vez que se cuenta con un sucesor, la responsabilidad sea suya. ¿Dónde estaba Benedicto todos estos años cuando el sacerdote abusaba de otros niños? ¿Por qué no dijo nada? Cuando el escándalo de abuso sexual explotó en los años 80 y 90, ¿nunca quiso revisar el caso de ese tal Peter Hullerman? Quizás para ver dónde estaba. El Papa nunca ha mencionado el tema. ¿Cuántos sacerdotes pederastas más pudieron estar bajo su jurisdicción cuando estuvo en el arzobispado de Múnich? No lo sabemos. Tras cinco años como arzobispo de Múnich, Ratzinger fue promovido a una posición en el Vaticano donde se vería directamente involucrado en algunos de los más notorios casos de abuso sexual en los Estados Unidos. En un retiro lacustre en el norte de Wisconsin, Terry Cogut trata de escapar de su pasado. No es fácil. Hace 50 años, cuando apenas tenía 10 años, Terry, quien es sordo, fue enviado a la escuela de St. John en Milwaukee, Wisconsin. Lo que le sucedió allí a Terry y a otros 200 niños sordos es el centro de la crisis de abuso sexual de menores en la iglesia católica. Y de la pregunta sobre si el Papa Benedicto, entonces Cardenal Ratzinger, lo sabía. Terry Cogut nunca había hablado públicamente sobre los horrores que sufrió en St. John, hasta ahora. ¿Qué le hizo? Una mañana cuando entré en su oficina, la puerta estaba cerrada y el padre Murphy me dijo, bájate el pantalón. El padre Lawrence Murphy fue director de St. John más de dos décadas. Su carisma y liderazgo le ganaron fondos para la escuela y respeto de la comunidad. Pero el padre Murphy también ha sido acusado por decenas de sordos, como el hombre que los violó y abusó sexualmente de ellos por años en su niñez. Y el padre Murphy me dijo que me acostara y me acosté con los pantalones aún en mis tobillos, en la cama y luego me tocó. La conducta del padre Murphy llegó a oídos del Cardenal Ratzinger, pero su manejo del caso sorprendería a las víctimas de Murphy. Creo que el caso de Murphy muestra la deferencia que el Cardenal Ratzinger y el Papa Benedicto siempre dio al sacerdote. Lo que suceda en el tribunal. Hoy en día, Terry Cogut está demandando al Vaticano, por lo que el padre Murphy le hizo en St. John. Su acusación es la primera en nombrar específicamente a Joseph Ratzinger, ahora Papa Benedicto. Hasta ahora, Terry Cogut solo es referido anónimamente como Ciudadano 16. En una exclusiva entrevista para CNN, salió a la luz pública. Estaba confundido, no sabía por qué sucedía eso. Era un sacerdote. Trataba de entenderlo, no podía creer que un sacerdote hiciera eso. Desde 1950 hasta 1974, el padre Murphy abusó de hasta 200 niños sordos, según documentos del tribunal. Esta era la escuela St. John para sordos. Hoy funciona allí, una escuela distinta, pero para tantos niños vulnerables y que no tenían voz, sigue siendo un lugar espeluznante. Allí fueron abusados y en ocasiones violados por el padre Lawrence Murphy. Se cree que el sacerdote seleccionaba como víctimas a los más vulnerables o a quienes ya habían sufrido tragedias en sus cortas vidas. Terry Cogut coincidía con ese patrón. Mi hermano se electrocutó. Murió cuando yo tenía 10 años. Y a los 11 años, mi padre se ahorcó. A los 12, mi perro favorito murió. Todo eso me destrozó y vi al padre Murphy y creí que sería como un segundo padre para mí. Pero para mi sorpresa, se aprovechó de eso. Karen Nelson y Stephen Geyer estudiaron en St. John con Terry Cogut. También afirman que Murphy abusó de ellos. No era fácil vivir en el dormitorio. No había padres, ni policía. Estábamos atrapados. Era como una prisión. No podíamos escapar. Karen Nelson era luterano, pero el padre Murphy lo ayudó a convertirse al catolicismo. Y luego comenzó a visitarlo de noche en su cama. Tenía miedo. Era solo un niño. Él era un hombre fuerte. ¿Qué podría ser? En varias ocasiones, los niños trataron de contar lo que sucedía. A familiares, otros sacerdotes, pero nadie les creyó. Karen Nelson dijo que un grupo de niños incluso recurrió a la policía de Milwaukee en busca de ayuda. Pero la policía los llevó de vuelta con el padre Murphy. Hablamos con la policía, le contamos nuestra historia, pero le creyeron a él. Creyeron en el padre Murphy, no en nosotros. Los niños de la escuela incluso redactaron documentos. Tras años de acusaciones y amenazas de demandas, el obispo local finalmente trasladó al padre Murphy en 1974 a una zona remota del norte de Wisconsin. Allí surgieron más reportes de abuso. Dígame por qué decidió presentar una demanda. ¿Qué desea que suceda? Quiero demandar al Vaticano porque he estado esperando todos estos años para que excomulguen y expulsen al padre Murphy. Pero no lo han hecho. En 1995, Terry Coghut comenzó a escribir cartas sobre lo que le sucedió. Usted escribió una carta asombrosa al padre Murphy en 1995. Quiero leer parte de ella. El Jesús de la Cruz colgado en la pared lo vio venir cada noche a abusar de nosotros. Debe haber estado indignado y triste cada vez. Espero que llorara como nosotros porque éramos niños inocentes. Terry Coghut envió copias de sus cartas al Vaticano, a la Congregación para la Doctrina de la Fe. A la cabeza de esa oficina estaba el cardenal Joseph Ratzinger, ahora el papa. A mediados de los 90, acusaciones de violación y abuso sexual por parte del padre Lawrence Murphy en la Escuela St. John en Milwaukee llegaron a conocimiento del Vaticano. El rastro de documentos descubiertos en el caso Murphy conduce directamente al Vaticano, incluyendo al papa Benedicto, entonces cardenal Ratzinger. Mientras haya trabajo por hacer, me siento bendecido por tener la oportunidad de hacerlo. El abogado de Minnesota, Jeff Anderson, encabeza la demanda de Terry Coghut contra el Vaticano y el papa Benedicto. Anderson ha demandado a cientos de sacerdotes por abuso sexual y ha obtenido una enorme cantidad de documentos del Vaticano que sustentan su caso contra el papa. ¿Creen que el cardenal Ratzinger conocía el caso del padre Murphy? Sabemos que las cartas llegaron a su secretario Burton, y por eso sabemos que Ratzinger estuvo directamente involucrado, no solo porque se dirigían a él, sino porque fue manejado por su secretario en su departamento bajo su autoridad y control. Los casos de abuso sexual no eran entonces la principal responsabilidad de Joseph Ratzinger como cabeza de la congregación para la doctrina de la fe. Pero un puñado de casos, incluyendo al de Murphy, sí llegaron a su atención directa. Esos son los casos que nos dan una mirada más clara sobre lo que el papa sabía. Es a través de documentos internos obtenidos por CNN y raramente vistos que se revela la historia verdadera. El 17 de julio de 1996, el arzobispo de Milwaukee, reverendo Rembert Wigland, escribió al cardenal Ratzinger, describiendo los abusos del padre Murphy y su uso del confesionario para acciones pecaminosas. Wigland consultaba al cardenal Ratzinger sobre cómo proceder. Tomarían ocho meses y dos cartas más dirigidas al Vaticano para obtener una respuesta. El secretario del cardenal Ratzinger, arzobispo Tarcicio Bertone, le respondió sugiriéndole proceder con un juicio eclesiástico secreto. Luego, el padre Murphy escribió una carta personal al cardenal Ratzinger, afirmando que tenía 72 años y estaba enfermo. Decía, me he arrepentido de mis transgresiones pasadas y simplemente quiero vivir el tiempo que me resta en la dignidad de mi sacerdocio. Tras la carta personal del padre Murphy al cardenal Ratzinger, algo pareció cambiar. Las cartas desde Roma tenían un tono diferente, aparentemente más comprensivos con el sacerdote violador. El secretario del cardenal Ratzinger escribió al arzobispo Wigland pidiéndole dar cuidadosa consideración a medidas pastorales, como guía y supervisión, en lugar de un juicio. Wigland no estuvo de acuerdo. En mayo de 1998 viajó desde Wisconsin a Roma para reunirse con el equipo del cardenal Ratzinger. Las minutas de la reunión de la arquidiócesis afirman, quedó claro que la congregación no nos alentaba a proceder con una destitución formal. Finalmente, el 19 de agosto de 1998, arzobispo Wigland aceptó la sugerencia de la congregación de poner en práctica un plan pastoral y detuvo el juicio. Eso implicó que el padre Murphy siguió siendo sacerdote el resto de su vida. El 21 de agosto de 1998 muere el padre Murphy. A pesar de lo que les hizo a los niños sordos de las vidas que arruinó, nunca fue expulsado. Fue sepultado aquí con toda la dignidad y honores de un sacerdote de la iglesia católica con derecho pleno. Y viajé con el padre Ratzinger. El fiscal del Vaticano, Monseñor Charles Cicluna, afirma que entiende la frustración y la ira en el caso Murphy. ¿Se debió permitir al padre Murphy morir como sacerdote? Si el caso se hubiese decidido hoy con el conocimiento que tenemos, el juicio habría sido distinto. Hablamos de juicio humano aquí. ¿Fue fallido el juicio humano por parte del cardenal en este caso? No hablaría de fallido porque es un juicio que requirió muchas reparaciones y escándalo en el sentido de que se esperaba una admisión pública de culpa y garantizar que el padre Murphy fuese colocado en un ministerio donde no constituyera un riesgo. ¿No fue un error en ese entonces? No, no lo calificaría de error. Lo llamaría un enfoque diferente para un caso muy difícil. Pero el abogado de Terry Coghut ve las cosas de manera diferente. Ese proceso está diseñado para una sola cosa y es evitar el escándalo. ¿Qué le diría al Papa si lo tuviera frente a frente aquí? Me preguntaría por qué, por qué detuvo el juicio, por qué le dio misericordia al Padre Murphy. ¿Y yo qué? ¿Y los otros 200 niños? Él es Stephen Kisley. A las niñas pequeñas a veces no las diferenciaba de los niños. Sentenciado dos veces por pederastia. Eso era un problema. ¿Tocó a jovencitas en el área de los pechos? Sí. Durante casi una década atrás, su primer arresto por abuso de menores llevó el hábito de sacerdote católico. Vestía zapatillas deportivas, usaba una camisa con el cuello de cura, barba poblada y cabello despeinado. No era el típico sacerdote viejo y calvo. Comenzaba la década de los 70 aquí en la iglesia y escuela de Saint Joseph, en Pinole, California, donde Kisley, tan popular entre los niños que era apodado el flautista de Hamelin, destrozó la inocencia de muchos de esos niños. Niños como Kathy Thompson, quien afirma haber temblado de temor cuando Kisley se le acercaba. Le gustaba besar en los labios y con la lengua. Le gustaba poner la mano bajo nuestra falda y a algunas les hacía cosquillas. A mí me pellizcaba. En 1978 declaró no lo contendere al cargo de abusos aquí en Our Lady of the Rosary, cerca de Oakland, y fue sentenciado a tres años de libertad condicional. Se apartó de la iglesia, se sometió a terapia y pidió permiso a la jerarquía para dejar el sacerdocio. Parecía un caso sencillo para expulsión. Un sacerdote, sentenciado por pederastia en un caso público, pedía ser liberado inmediatamente de sus votos. Pero el Vaticano no se deshizo de Kisley, sino hasta seis años después. El tortuoso proceso fue documentado en una reveladora serie de cartas entre el Obispo Superior de Kisley, John Cummings, y la Congregación para la Doctrina de la Fe en Roma. En junio de 1981, Cummings exige que Kisley sea expulsado por tomarse libertades sexuales con niños de entre 11 y 13 años. Noviembre del 81. La congregación pide más información. Una semana después, Ratzinger asume el mando de la congregación. Febrero del 82. Cummings advierte a Ratzinger de un escándalo. Marzo del 82. La congregación responde, nada que informar. Septiembre del 82. Cummings escribe de nuevo. Octubre del 82. La congregación responde de nuevo, nada que informar. El padre Thomas Doyle, experto en asuntos de la iglesia, es ahora defensor de una de las víctimas. Este pareció un tema crucial y urgente para el Obispo Cummings en el momento. El hecho de que continuara enviando cartas sin contar con el número de llamadas telefónicas que debió haber hecho. A lo largo de todo el proceso, Kisley siguió siendo sacerdote, aunque se le prohibió trabajar en una parroquia, una decisión que protegió a los niños, pero no redujo el empeño del Obispo de expulsar formalmente a Kisley de la iglesia. Finalmente, tras cuatro años de retardo, una respuesta de Ratzinger, su decisión, dilatar aún más. La carta de Ratzinger recomienda, consideración cuidadosa que requiere mucho tiempo. Y si bien reconocía la grave significación del caso, decía que también era necesario considerar el bien de la iglesia universal. Estoy decepcionada de él. No puedo creer que dejara pasar eso y pensar en no hacer nada por el bien de la iglesia. ¿Y el bien de los niños? Es tan culpable como Kisley. Igual de culpable. Kisley siguió siendo sacerdote un año y medio más, antes de que Ratzinger le permitiera colgar el hábito. ¿Por qué tardó tanto? El Vaticano afirma que las manos de Ratzinger estaban atadas por una orden general dada por el Papa Juan Pablo II, que prohibía expulsar a sacerdotes de menos de 40 años. Kisley tenía 38. No tenía edad suficiente para satisfacer la política del Papa para la época. Y vieron eso como más importante que la urgencia de la situación. Que requería apartar o al menos expulsar a un conocido delincuente sexual. ¿Puede entender por qué la gente, nuestro público, ve esto como una decisión de alguien que no está en contacto con la realidad? No vivimos en Marte, no. Pero suena como si así fuera. Sí, entiendo. El monseñor Shikluna sostiene que Kisley pudo haber sido expulsado mediante un juicio eclesiástico, un proceso que habría tardado años. Había un sistema, un procedimiento según el cual sólo se podía reducir a alguien al estado laico después de un juicio penal. El procedimiento estaba allí. Era la decisión del obispo. Pero entiendo que los obispos buscaron una salida rápida, pues entiendo que el tiempo apremia en estos casos. Hoy tenemos un sistema en el cual esas solicitudes se envían al Santo Padre, independientemente de la edad del sacerdote. Así que hemos avanzado y estoy muy agradecido por ello. Kisley fue laicizado, tal como denomina al Vaticano a la expulsión de la iglesia, el 13 de febrero de 1987, un día antes de su cumpleaños número 40. Hoy en día, Kisley es un delincuente sexual registrado. Su carrera como pederasta no terminó en la iglesia. Abusó de una niña en el 95 y ahora está libre tras una condena de prisión de seis años. Lo vi en el estacionamiento de su edificio en el norte de California, donde vive con su esposa. Quería preguntarle sobre su pasado. ¿Cómo se sintió cuando el Vaticano no le dio permiso para dejar el sacerdocio? Eso fue hace mucho tiempo, me respondió, pero parece que fue ayer para Kathy Thompson. ¿Qué le dirías a él? Que vaya al infierno. ¿Por qué no se va ahora? A continuación, mientras el Cardenal Ratzinger dejaba a los sacerdotes pederastas en la iglesia, se sorprenderán del perfil de sacerdotes que perseguía. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Este es el pan que nos viene del cielo y esta la copa de la vida eterna. El padre Thomas Riese es el tipo de sacerdote el que el Cardenal Ratzinger veía como amenaza para la iglesia. El cuerpo de Cristo. En 1998 me convertí en editor en jefe de la revista América, el semanario católico nacional publicado por los jesuitas en Estados Unidos. Traté de promover conversaciones, diálogos, debates en la revista sobre los temas que enfrentaba la iglesia. ¿Entre los temas? Matrimonio homosexual y derecho al aborto, temas que le eran repulsivos al Cardenal Conservador, quien se veía a sí mismo como guardián de la doctrina de la iglesia. Sabía que algunos de los temas que publicamos en América eran controversiales, pero siempre me aseguré de que contáramos con la opinión de quienes apoyaban la línea del Vaticano. Por ejemplo, incluso publiqué un par de artículos del mismo Cardenal Ratzinger. A pesar de eso, publicar opiniones que diferían de la línea de la iglesia se convirtió en motivo para despido a los ojos del Cardenal Ratzinger. Es del conocimiento público que el Cardenal Ratzinger pidió a mi remoción. El debate abierto no es algo con lo que Joseph Ratzinger se sienta cómodo. Le preocupaba que la iglesia mostrase un frente unificado y que todos supieran la posición de la iglesia. Y si no estaba de acuerdo, se estaba afuera. La campaña de Ratzinger contra los sacerdotes que se apartaban de la estricta doctrina de la iglesia fue tan virulenta que la prensa lo apodó el Rottweiler de Dios. Expertos en asuntos del Vaticano afirman que Ratzinger silenció, censuró o amonistó a decenas de teólogos durante su reinado en la congregación. Él fue la figura más polarizante del universo católico. Creo que los conservadores católicos lo veían como su campeón defensor. Y para los católicos liberales era el Darth Vader del mundo católico. El Cardenal Ratzinger fue apasionado en acallar en disenso, pero nunca hubo ninguna indicación pública de que fuera igual de apasionado en expulsar a los sacerdotes pederastas. He visto evidencia de esto como clérigo. El Vaticano está más interesado en nuestros pensamientos que en nuestros actos. Es lo que más les preocupa, están obsesionados con ello. Para Ratzinger, la cura de la crisis de abuso sexual era seguir fielmente la doctrina de la iglesia. Para él ser más estricto en la fe, la ortodoxia y la propia espiritualidad serían necesariamente el primer paso para curar cosas como licencias y abuso sexual por parte de los sacerdotes. Padre, escucha las súplicas de la familia reunida ante ti. Fue así que el Padre Risi era considerado una amenaza para la iglesia y aplicó todo el peso de su autoridad. Sin embargo, para un sacerdote pederasta, la historia sería diferente. En 1989, el obispo Daniel Ryan condujo 45 minutos al norte de su diócesis en Springfield, Illinois, hasta este pueblo, Lincoln. Vino a visitar a uno de sus sacerdotes, un sacerdote que vivía aquí. En 1985, el padre Alvin Campbell se declaró culpable de varios cargos de abuso sexual de niños de hasta 11 años. Fue sentenciado a 14 años en prisión. Matt McCormick fue una de las víctimas del abuso de Campbell. Nunca paso por esta escuela, ni por esta iglesia. A partir del séptimo grado, Campbell abusó de McCormick en la capilla de la escuela, la rectoría. E incluso aquí. Este es el confesionario. Este es el confesionario. Este es el confesionario. Y él se sentaba allí. Reservado solo para confesión cara a cara. Campbell fue enviado a prisión, pero seguía siendo sacerdote. Fue por eso que el obispo Ryan había venido a visitarlo para tratar de convencerlo de que dejara voluntariamente el sacerdocio. Campbell se rehusó. Ryan recurrió a Roma en busca de ayuda. Ratzinger envió copias de las sentencias contra Campbell que describían en detalle lo que Campbell había hecho a sus víctimas y le pidió a Joseph Ratzinger expulsar a Campbell. La respuesta de Ratzinger, no. La solicitud en cuestión no puede ser admitida, pues carencia de la petición del mismo padre Campbell requerida por las normas en vigor. Increíblemente, lo que el cardenal Ratzinger estaba diciendo era que no podía conceder la expulsión de un sacerdote, aunque fuese delincuente sexual convicto, sin el permiso del mismo sacerdote. Mostramos la carta a Matt McCormick. Era la primera vez que la veía. Lo siento, tengo que leer esto de nuevo. ¿Qué es lo primero que le diría al Papa Benedicto si estuviera cara a cara con él? ¿Qué le diría? Le diría que lo que hicieron fue crear un ambiente para pederastas y violadores de niños, y la violación de esos niños recae sobre sus hombros. Monseñor, ¿no ve lo ridículo que suena el derecho canónico cuando requiere su consentimiento para ser expulsado? Se lo haría ridículo si se olvida que el siguiente párrafo dice que existe una forma de reducirlo al Estado laico, y es a través de un juicio eclesiástico. La carta de Ratzinger afirma que el obispo podría evitar la responsabilidad de mantener a Campbell sometiéndolo a un juicio eclesiástico, pero eso tomaría años, y Campbell ya había sido sentenciado en un juicio criminal. Shikluna admite que el proceso debía ser cambiado. Creo que estos casos ciertamente le enseñaron al Cardenal Ratzinger y a sus colaboradores que debía hacerse algo, y algo se hizo. Hoy en día, la ley canónica tiene un escenario distinto. Esto no sucedería bajo la ley canónica actual, y eso es mérito del Cardenal Ratzinger, quien hoy en día es el Papa Benedicto XVI. Campbell sería expulsado tres años más tarde, después de que finalmente consintiera solicitarla él mismo. Tras luchar contra la depresión, el alcohol y las drogas, McCormick hoy en día está felizmente casado y tiene una hija, así como una esposa decepcionada de la Iglesia Católica. Ambos nos convertimos a la Iglesia Luterana por esto. Personalmente ya no tengo fe en lo absoluto en la Iglesia Católica. Para 2001, la crisis de los sacerdotes pederastas comenzaba a ahogar a la Iglesia Católica, pero el Papa Juan Pablo II no la había enfrentado. Sacerdotes en todo Estados Unidos estaban siendo juzgados por abuso e incluso violación. Las demandas contra la Iglesia se acumulaban. Una diócesis en Texas fue obligada a pagar millones de dólares a las víctimas. La era de la negación claramente había concluido. Ratzinger finalmente convenció a su jefe de que había que comenzar a hacer algo. Sabía que la espada de Damocles, el escándalo mediático, estaba por caer. El Papa dio al Cardenal Ratzinger y a la Congregación para la Doctrina de la Fe carta blanca para manejar directamente los casos de abuso sexual. John Allen cree que Ratzinger experimentó una especie de conversión. Al leer una y otra vez los expedientes de los casos y las detalladas notas en ellos, así como los testimonios de las víctimas, se convenció de que no todo era humo, que había fuero de verdad. Y desde 2001 en adelante, la Congregación para la Doctrina de la Fe se convirtió en la punta de lanza en el Vaticano para una respuesta más enérgica a la crisis. Aún así, Ratzinger parecía a la defensiva en público. En 2002, dijo que los reporteros en los medios estadounidenses habían exagerado la crisis. Uno llega a la conclusión de que es intencional, manipulado, que existe un deseo de desacreditar a la Iglesia. Pero tras bastidores en el Vaticano, el Cardenal Ratzinger estaba cambiando las cosas. Las nuevas reglas se le daban poder para iniciar el proceso de expulsión de sacerdotes. Comenzaron a procesar cientos de casos en todo el mundo a un ritmo que en los estándares del Vaticano es impresionante, pues la filosofía de trabajo en el Vaticano es que si me das un mensaje el miércoles, te responderé en 300 años. Pasó a tener una gran actividad tras bastidores. Aunque no rompió el protocolo, no pasó por encima de sus superiores, presionó y presionó. Una batalla que libró y finalmente ganó fue contra el reverendo Marcial Maciel de Goyado, un poderoso sacerdote mexicano y protegido de Juan Pablo II, quien había sido acusado de abusar de jóvenes seminaristas. El caso había estado paralizado durante años, pero en 2004 Ratzinger lo reabrió y finalmente expulsó a Maciel de su ministerio sacerdotal. Como papa, asumió el control de la poderosa orden religiosa de Maciel, los legionarios de Cristo. Creo que la conclusión es, sin importar lo mala que haya sido la respuesta del Vaticano a la crisis, pudo haber sido peor de no ser por el liderazgo personal del papa Benedicto XVI. Una vez que Ratzinger se convirtió en el papa Benedicto, hubo más acciones sin precedentes. Reuniones con víctimas del abuso, disculpas públicas y finalmente un reconocimiento de que la crisis no provino de enemigos externos a la iglesia, sino que había nacido del pecado dentro de la iglesia. ¿Es posible que si el Cardenal Ratzinger hubiese sido más flexible entonces, más creativo, habría limitado los horrores que sufrieron estas víctimas? El Cardenal Ratzinger fue creativo cuando expresó su frustración con la ley canónica y en definitiva recurrió a Juan Pablo II en busca de facultades o permisos especiales. ¿Es justo decir que el Cardenal Ratzinger se vio frustrado por no poder hacer más por estas víctimas expulsando a estos sacerdotes descarriados? Creo que existen registros de su frustración, sí, sí. Si bien el papa ha evolucionado y ha tomado fuertes medidas para lidiar con la crisis, quedan asuntos pendientes que atormentan a las víctimas de los sacerdotes pederastas. ¿Y los obispos? Los obispos que encubrieron el abuso de los sacerdotes y los trasladaban de una parroquia a otra. Hemos clamado y clamado que se haga algo con los obispos que han encubierto los casos. Mintieron y gastaron cientos de millones de dólares de los peligreses para frenar los casos en tribunales. Aún no han hecho nada acerca de estos obispos. Obispos como el Cardenal Bernard Law de Boston, quien encubrió los crímenes de sacerdotes que abusaron de decenas de niños. A la larga, fue obligado a renunciar, solo para terminar como cardenal en Roma. Tiene un gran título, muchas comodidades y poder y autoridad verdadera en el Vaticano, a pesar de ser uno de los más notorios obispos de la era del escándalo. Gibson cree que el Papa nunca amonistará públicamente a los obispos. No quiere abrir esa caja de Pandora porque no quiere causar dificultades para sus compañeros obispos. Los obispos de la iglesia son sus colegas. Ese es su círculo. Y quedan más asuntos pendientes. Aún ahora es difícil de creer que los sacerdotes acusados de abuso se escondan a plena luz en la iglesia. En este pueblo del sur de la India vive un sacerdote buscado por un fiscal estadounidense. Liz Neslos, de CNN, lo entrevistó. Joseph Geya Paul ha sido acusado de abusar de dos niñas cuando era sacerdote en Minnesota. Huyó del país terminando en la diócesis de Utakamun. El obispo jefe de Geya Paul en Estados Unidos solo denunció varias veces a la antigua oficina del Papa, la Congregación para la Doctrina de la Fe, incluso mencionando la solicitud de extradición. Pero hasta el día de hoy, seis años después de la primera acusación, el padre Geya Paul sigue oficiando y vive en una casa parroquial en la India. Sostiene que es inocente. Es mentira, es totalmente falso. Y afirma que las víctimas buscan dinero. Creo que quizá existe el motivo de obtener dinero de la diócesis. Geya Paul puede continuar trabajando como sacerdote hasta que sea extraditado. Lo que autoridades estadounidenses dicen puede tardar años. Ellos van de un país al otro y no hay una base de datos universal que haga. Este obispo tiene expediente, tiene problemas. Geya Paul es uno de varios sacerdotes acusados que siguen bajo protección de la iglesia. ¿Recuerdan a Peter Hullerman, el sacerdote alemán que el cardenal Ratzinger supervisaba en Múnich? 14 años tras su condena, seguía siendo párroco en Badt-Toltz, Alemania, hasta que la iglesia lo suspendió a principios de año. Hasta la fecha, el Papa Benedicto nunca se ha referido personalmente al caso Hullerman. ¿O por qué Hullerman siguió tanto tiempo en la iglesia? El caso Hullerman es una desgracia de principio a fin. El caso Hullerman dejó la impresión de que el mensaje es de encubrimiento y negación. Creo que será mucho más difícil para el Papa o sus defensores convencer al resto del mundo de que está del lado de Los Ángeles en el tema del abuso sexual en la iglesia. Para expertos en asuntos del Vaticano, el Papa Benedicto puede ser visto como un reformista, el líder eclesiástico que más ha hecho para enfrentar la crisis. Pero para muchas víctimas, católicos, comunes y corrientes, y para el público en general, no ha sido suficiente. El asunto pendiente del abuso sexual no solo socava la credibilidad del Papa, sino que podría causar aquello a lo que ha dedicado toda su vida a combatir, que los católicos se desvíen de la fe. Si la credibilidad de los líderes de la iglesia se pierde, la gente no los escuchará y terminará haciendo lo que el Cardenal Rasinga más temía. Se apartarán de la iglesia y creerán lo que quieran creer. Al final, ese puede ser el peor escenario de todos, la pesadilla de Josep Rasinga, y hasta cierto punto, dado su historial, podría ser una realidad. Monseñor Raúl Vera Bueno, yo considero que en el texto que tiene el prólogo del libro de San Juana Martínez, absolutamente me aparto de lo que es el pensamiento de la iglesia, tanto en la formación de los sacerdotes como en la espiritualidad con la que nosotros debemos vivir y en el concepto del pueblo de Dios. Yo creo, y así lo percibí, me cercioré en uno de los casos, de que ni siquiera se había leído el prólogo que yo hice, porque se estaba, digamos, llamando un poco o presentándose en el extrañamiento, en base a las quejas que habían hecho personas que consideraban una ofensa, que yo hubiera prologado un libro que estaba ofendiendo a la iglesia. Otras cosas, Monseñor, ¿qué es un extrañamiento? ¿Qué implicaciones tiene para su ejercicio esto? No, nada más es una observación que no está dada ni por escrito, no tiene ningún valor jurídico, simplemente, vamos a decir, se me hace un comentario que lleva un dejo de llamada de atención. Así es como se percibe, digamoslo así, esto que ni siquiera tiene un título, ni tiene un documento, ni tiene nada, digamos, en ese terreno. Queda todo verbalmente. Justamente el libro que usted prologó es este que estoy mostrando en este momento, es uno de los libros de San Juana Martínez, Prueba de Fe. Yo les hablaba al comienzo de que el Vaticano, cuando expidió estas nuevas normas para el tratamiento de los delitos más graves, hizo una aclaración, la hizo justamente Federico Lombardi, que es el vocero del Vaticano, y esta aclaración tiene que ver con que si bien no quedó puesto en el derecho canónico, que el clérigo que conozca de un delito de abuso sexual debe denunciarlo ante las autoridades civiles, si dice que los clérigos deben acogerse a las normas, a las leyes de cada país. Vamos a ver lo que dijo. ¿Someter a las demandas de la justicia? ¿Eso significa de lo legal y penal de las leyes del país? Sí, obviamente. El Papa tiene también palabras fuertes para los sacerdotes y los religiosos que han abusado de niños. Y él dijo que ellos tienen que responder a Dios y a las cortes y a la justicia del Estado, porque estos pecados son también crímenes de ley y esta gente tiene que responder, tomar responsabilidad por lo que han hecho. Bueno, no obstante, esta aclaración, se han visto casos, como por ejemplo el que se le sigue al Cardenal de México, Norberto Rivera Carrera, que se le sigue un caso en Estados Unidos, en que la Iglesia ha buscado argumentos, los abogados de la Iglesia han buscado argumentos para tratar de evitar, y en este caso porque no tiene jurisdicción Estados Unidos sobre delitos cometidos en México, o para juzgar a un clérigo que está haciendo su ejercicio en otro país. Y también hay un ejemplo que nos puede decir usted, abogada, sobre lo que está pasando con la demanda que el pool al que usted pertenece interpuso contra el Papa en el Tribunal de Oregon. Cuéntenos de esto, por favor. Bueno, la Corte Suprema, Claudia, recientemente dio el fallo en el cual decidió de que el caso contra el Papa puede proceder. Así es que esa fue una gran victoria para las víctimas del abuso sexual, y el caso va a proceder, y estamos empezando ya las investigaciones, entrevistando a personas del Vaticano, incluyendo, tratando de buscar evidencia, detalles, hechos, testigos, etc. Así es que el caso de Oregon fue muy importante, ya que la Corte Suprema de Estados Unidos decidió que el caso puede proceder contra el Papa. Claro, en este momento lo que yo entiendo es que se está esperando un fallo, porque el Vaticano puso una apelación ante la Corte Suprema respecto a ese fallo. ¿Qué puede pasar? ¿Para cuándo se espera el resultado de esta apelación? Y además entiendo que hay otros procesos en tribunales de otros estados también por el mismo modus operandi, de estar moviendo a los sacerdotes pederastas de diócesis en vez de denunciarlos a la justicia. Bueno, la Corte Suprema recientemente dijo que el fallo de la Corte Federal en el caso de Oregon era un fallo válido. O sea, la Corte Suprema únicamente tenía que decidir una cuestión. Y la cuestión era, vamos a oír el caso sí o no. Y la Corte Suprema se negó. El efecto de esto es que el caso a nivel federal procede contra el Vaticano. Y eso es una cosa, eso es importantísimo, ¿verdad? Porque da aliento, da alas a estos litigios representando a las víctimas del abuso sexual. San Juana, tú que has hecho una investigación tan en profundidad, vamos a hablar ahorita con San Juana, periodista y autora de varios libros. Tú que has hecho una investigación tan en profundidad, que has entrevistado víctimas, que has entrevistado sacerdotes, que te has dado cuenta de cómo la justicia, especialmente en México, ha obrado en favor de los sacerdotes pederastas en vez de hacerlo en favor de las víctimas. Y que en uno de tus libros dice que hay una estadística que 8 de cada 10 víctimas nunca va a hablar. ¿Tú ves el hecho de que la Iglesia haya puesto esta aclaración a que los sacerdotes deben hacer la denuncia ante la justicia civil si el país en el que están lo requieren, como una manera de acabar con ese fuero religioso, con esa política de que la ropa sucia se lava en casa? Bueno, hay una leve esperanza al respecto. Sin embargo, el pasado demuestra que la institución como tal, el Vaticano, ha funcionado como una institución mafiosa, con códigos secretos, evadiendo la acción de la justicia, removiendo los curas pederastas de un lugar a otro, de una parroquia a otra, de un país a otro, simple y sencillamente para no someterlos a juicio. Por tanto, existe la duda. Y desde luego, yo creo que después de esto podemos ver en este documental que el crimen, los crímenes sexuales del clero son a nivel global. Por tanto, considero que estos delitos son delitos de lesa humanidad, casi podrían alcanzar esa denominación, precisamente porque son tantos, son miles las víctimas, son también miles los agresores sexuales con Sotana, que hoy en día siguen en su ministerio sacerdotal sin ser removidos. Hay sacerdotes, Claudia, que llevan 40 años abusando sexualmente de niños y siguen oficiando misa. Eso es una barbaridad. Voy a leer un pequeño testimonio que dio Juan Pablo II antes de morir. Esto fue en septiembre del 2004, refiriéndose a los obispos de Boston. Dijo, pido que apoyen firmemente a vuestros hermanos sacerdotes que han sufrido por la debilidad de algunos ministros a los que se les ha dado mucha publicidad. Eso era lo que oíamos, más o menos el estilo de las declaraciones de Juan Pablo II. Y luego cuando Benedicto XVI se posesionó como papa, lo hemos visto reunirse con víctimas de abusos sexuales, lo hemos visto pedir perdón, reconocer que la iglesia se equivocó. Por eso la pregunta ahora para mis invitados, por favor, el que quiera tomar la palabra, es el papa Benedicto XVI está obrando de esta manera porque le ha tocado, porque los escándalos ya eran algo que salió a la luz pública con mucha fuerza cuando él se posesionó como papa y era lo que siempre había querido hacer. No lo pudo hacer como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe porque la política de Juan Pablo II no lo permitía. ¿Quién toma la palabra? Yo, Claudia, mira, yo estaría de acuerdo con la afirmación que haces. A mí sí me parece que hay un cambio notable respecto a cómo Juan Pablo II manejó este asunto, a cómo lo va a manejar después Benedicto XVI. Juan Pablo II se manejó en la posición más conservadora y tradicional, que para evitar el escándalo había que esconder las cosas, lo cual hacía mucho más grave el problema. Y Benedicto XVI, todavía como el cardenal Ratzinger, prefecto de la Congregación de la Santa Fe o lo que se conoce como la Inquisición, en 2001 hace que el papa le haga este motu propio. Él se lleva los casos, los quita del grupo, en particular del cardenal Castrillón y del grupo más fuerte del papa Juan Pablo II y empieza él a introducirse en estos casos e inmediatamente una vez que asume el papado, pues viene la acción simbólica y muy fuerte de retirar a Maciel y que se encierre en Zamora, este señor enfermo absoluto. Y en ese sentido empieza una nueva actitud de la iglesia. Uno podría preguntarse si Ratzinger como cabeza de la Congregación de la Fe pudo haber hecho más, sin duda es seguro que lo pudo haber hecho más, pero en ese momento no hubiera podido hacer lo que después va a hacer ya como papa y a mí sí me parece que hay un cambio radical y que se trata de un papa muy conservador en lo teológico, ha perseguido a los teólogos más importantes de la iglesia, pero al tiempo en este tema en particular toma una posición bien distinta. Bueno, eso va también un poco en contravía de lo que estábamos viendo en el documental anterior, pero yo quiero darle la palabra al Padre Jesús que nos acompaña desde Buenos Aires porque se habla, padre, de esta, no pelea, pero sí este encuentro entre la vieja guardia y la nueva guardia de la iglesia. Usted, que es un hombre que obviamente tiene mucha experiencia en el trabajo con las comunidades de tantos años, ¿usted puede sentir esa tensión entre unos cardenales que quieren seguir con el tema del secretismo y otros que quieren ser más abiertos? ¿Y cómo eso se refleja en su trabajo directamente con la comunidad? Bueno, Claudia, yo francamente tengo muchas observaciones que dar, pero les felicito por esta actividad de descubrir estos males de la iglesia, precisamente para que cambie. Ustedes, señales laicos, tienen la palabra también, advertir a los jerarcas, y les felicito también porque digan quiénes son y no la iglesia, porque cuando ustedes dicen la iglesia, nos indican a todos, a los 500.000 sacerdotes, al millón y medio de laicos, y entonces estamos hablando mal, digan el cardenal tal, el papa tal, el obispo tal, el clero tal, el sacerdote tal, y no digan el clero de la iglesia, digan algunos clérigos de la iglesia, ¿no? Sí, usted justamente me hacía, perdón lo interrumpo, padre, porque usted justamente me hacía llegar por correo electrónico un artículo de un hombre que es abiertamente ateo, un ateo muy conocido que se llama Bernard O'Neill, que dice que parece que hubiera como una conspiración contra la iglesia católica, y cita por ejemplo que de las 11.000 acusaciones que hubo en Estados Unidos por casos de pederastia entre 1950 y 2002, sólo 1.200 fueron en realidad violaciones reales, dice que además estos casos también se presentan en otros credos y en otras organizaciones que trabajan con niños como los Scouts. Los datos que arroja la página del Vaticano sobre cómo han dado procedimiento a los abusos sexuales de parte de sacerdote, han recibido 3.000 casos en los últimos 50 años, de ellos 60% por efebofilia, que es la condición en la cual los adultos experimentan atracción sexual hacia adolescentes que ya han pasado la etapa de la pubertad, 20% por relaciones heterosexuales, tenemos el gráfico, si lo podemos ver por favor, y 10% por pedofilia. Ahora, respecto a cómo han sido fallados estos casos, dice que en el 60% de los casos, los acusados fueron condenados a retiro y oración por estar en edad avanzada, lo que según aclara el Vaticano no implica que los haya absuelto, el 20% fueron llevados a un proceso penal o administrativo, el 10% fueron dimitidos del estado clerical, porque las pruebas fueron lo que ellos llaman abrumadoras, y un 10% de los sacerdotes acusados pidieron dispensa del sacerdocio y fueron procesados civilmente por pornografía y pedofilia. Para pasar al siguiente tema, vamos a ver las declaraciones que me dio el asesor espiritual del protagonista de nuestro documental de mañana en México. Yo empecé preguntándole a él si no le gustaría, el asesor espiritual es un sacerdote, si no le gustaría que el Papa pidiera perdón. Él lo hizo, pero no de una manera tan abierta. La Iglesia Católica como los grupos necesita tiempo para cambiar, necesitan crisis y a las necesitan sufrimiento. El problema es cuando las estructuras no aceptan de mirar a sí mismas, y no aceptan la realidad que no son fieles al Evangelio. En otros grupos religiosos los mismos problemas existen. ¿Cuál es la diferencia entre lo que se enseñaba antes y lo que se enseña ahora, que vaya encaminado a evitar los abusos sexuales? La psicología enseñada estaba puro de libros, no psicología clínica realmente, con casos de discusiones. Segundo, se tratan más directamente de los asuntos sexuales y de poder. ¿Cómo manejan el caso cuando conocen que hay un muchacho en formación que es homosexual? ¿Cómo lo manejan? Primero, ¿sabe lo que dice la Iglesia en ese sentido? Si él no se puede ver, el ceribato se va. Mario, usted más tocaba a ese sacerdote, asesor espiritual de una víctima de abuso sexual. Y quiero empezar con Rubén Aguilar preguntándote, Rubén, él hablaba de que las instituciones para cambiar necesitan tiempo. ¿Cuánto tiempo se puede dar, vamos a decirlo así, se puede dar el lujo a la Iglesia Católica en cambiar de manera que a la sociedad quede satisfecha con esos cambios? Bueno, yo pienso que la Iglesia va muy atrás, que son años y años de haber escondido estos problemas, que apenas los empieza a ventilar, que debería de acelerarse todo el proceso, incluso en la intervención de Lombardi, el portavoz, este jesuita portavoz del Vaticano, de que estos procesos deberían de ser ventilados también en los tribunales civiles, y no solo en los tribunales eclesiales. No debería de haber fuero. Me parece que eso debería ser un avance muy, muy importante, que debería informar, abrir, como lo han hecho algunas iglesias, en el concreto en la Iglesia Alemana, que pusieron una página para que la Iglesia Irlandesa, para que se informe de manera permanente y la gente se queje de manera permanente. Yo pienso que va la Iglesia muy atrás respecto a eso, que la gente le exige más, pero también quisiera, aprovechando el tiempo, la intervención que hacía el Padre Álvarez, desde Buenos Aires, es cierto que de los 400 mil sacerdotes que hoy tiene la Iglesia Católica, probablemente están implicados no más de 4 mil sacerdotes en los últimos 50 años. Es escandaloso, no debería de existir, pero también es cierto que habría que ubicar en contexto el problema, porque eso ayudaría a entender, son sacerdotes en lo particular, gente enferma, a la cual la Iglesia no debería de proteger de ninguna manera, y debería de llevar no solo a los tribunales internos de la Iglesia, sino también a los tribunales civiles, y eso sería un elemento de credibilidad muy importante respecto a los fieles. Como el tiempo es tan limitado, quiero darle ahorita la palabra al Obispo Vera, porque nos decía el Padre Asesor Espiritual que oíamos ahora, que se establecen unos mecanismos para detectar a los sacerdotes que tienen problemas de homosexualidad, y dicen, bueno, siempre y cuando sean célibes no importa, pero el hecho es que hay que reforzar la manera como en los seminarios se enseña a los sacerdotes a que deben ser célibes. ¿Qué comentario tiene usted al respecto? Yo considero, y lo digo en ese prólogo que escribí para el libro de San Juana, que ha fallado nuestra formación humana, y yo aquí sí quiero distinguir del problema de la pederastia y no ponerlo exactamente ligado al tema de la homosexualidad, porque es otro problema, una persona homosexual puede ser perfectamente llevar una vida ética recta y no necesariamente que una persona que cae en la pederastia tiene que ser homosexual, es una persona degradada, que enferma, que busca una satisfacción en un terreno que le importa muy poco cómo lo logre. Yo creo que aquí el tema de la formación de nuestra madurez, es que no solamente es nuestra madurez humana, también yo cito el tema de nuestra espiritualidad desencarnada, de una espiritualidad en la que nosotros nada más nos cuidábamos del espíritu y dejábamos las condiciones históricas en las que el hombre vive y nosotros nos dedicamos únicamente que atender el espíritu y hemos hecho, en un momento dado, digo yo en ese prólogo, trabajos pastorales totalmente insatisfactorios, trabajos pastorales insulsos, sin efectos, muy irresponsables. Claro, si el sacerdote en un momento dado, precisamente por esa carencia de formación espiritual, solamente dedica su tiempo a un espectro sumamente reducido de su vida, le queda tiempo libre y le queda tiempo para dedicarse a tontería y media. Entonces, yo considero que no solamente tenemos que cuidar... Eso tiene, obispo, perdónenme, le interrumpo porque el tiempo va volando, eso tiene, obispo, unas diferencias en América Latina respecto a Estados Unidos y a Europa. Recientemente surgió en Bélgica el resultado de un estudio que arrojó que hubo 450 casos de abuso sexual en 25 años, esto por parte de sacerdotes, y que 13 de las víctimas se suicidaron. Fue un informe de 200 páginas. Vamos a ver el gráfico. En Irlanda, tras la revelación del estudio de una comisión promovido por la misma iglesia, que reveló una gran cantidad de abusos, el Vaticano ordenó visitas apostólicas para realizar un cuestionario y luego un estudio para valorar los resultados de ese cuestionario y a partir de ahí transformar a la iglesia. Ahora, en Estados Unidos, la iglesia ha pagado unos 3 mil millones de dólares en indemnizaciones a unas 15 mil víctimas por denuncias sobre unos 4 mil procesados. ¿Qué ha pasado en América Latina? Hemos visto algo similar en el caso de los legionarios de Cristo por el escándalo que se supo que el fundador, el padre Marcial Maciel, violaba niños, tiene hijos, se drogaba, entonces se mandó una comisión para reformar esa institución, pero por lo demás son casos aislados. ¿Eso a qué obedece? Le quiero preguntar primero a Rubén Aguilar. ¿A que no hay suficientes casos en América Latina o a que tendemos a encubrir mucho al clero los latinoamericanos? ¿Cuál es tu teoría? Mira, yo pienso que sí es un problema, pero no es de la dimensión de lo que ocurre en Europa y en los Estados Unidos, y entre otras razones probablemente, porque en muchos países de América Latina los sacerdotes, en las parroquias, tienen mujeres, tienen relación con mujeres, han resuelto un problema de acompañarse con una mujer, hacer compañía, hacer vida matrimonial y a su vez ejercer el ministerio, y me parece que ese es un elemento que evita problemas que han ocurrido en otros países, según mi punto de vista. ¿Cuál es su teoría, padre Jesús? Bueno, que le iba a decir mi teoría, sobre eso es que apunta el señor este, no me acuerdo el nombre, pero se cree que si los sacerdotes estuvieran casados, habría menos abusos pedófilos, que resulta que la mayoría de abusos de niños es precisamente por parte de casados, pero inmensamente superior a los abusos cometidos por algunos clérigos o algunos sacerdotes. Esa es la teoría mía constatada a diario en todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, el turismo pedófilo, cuántos millones de niños abusados de los cuales nadie se interesa, apliquen estas técnicas también para investigar esos casos horribles, y investiguen también a otras religiones que tienen los mismos problemas que nosotros. Y estos medios que ustedes tienen es vercito. Abogada Marta Escutia, usted que es de origen latinoamericano, pero que trabaja en los Estados Unidos, ¿cuál cree que sea el motivo de que en América Latina no se hayan creado estas grandes comisiones para investigar los casos en profundidad versus lo que sí se ha hecho en Estados Unidos? Bueno, primeramente creo, Claudia, que no existe educación suficiente, que nuestra comunidad latina no tiene la educación suficiente para entender este problema. También tenemos que reconocer que las víctimas muchas veces se sienten avergonzadas y creen que es culpa de ellos. Así es que es muy, muy, este, dudoso de que una persona va a decir, ah, sí, verdad, este, a mí me abusaron, hoy me presento, verdad, hacer un caso contra un sacerdote. Es muy difícil hacer eso. Creo que hace falta educar a la comunidad latina sobre esto. Hace falta transparencia. También hace falta crear un ambiente en el cual la gente se sienta cómoda en tratar, en salir con un caso que es un poco delicado, ¿verdad? Este, y últimamente yo siempre me pregunto, ¿qué pasa con las víctimas? Este, yo como madre de dos hijos, este, siempre me estoy preguntando qué pasa con las víctimas y también qué métodos ha usado la Iglesia Católica para advertir a los feligreses de que quizás existe un pederasta en su parroquia. Me contaba San Juana, perdón, interrumpo, me contaba San Juana en la investigación para este programa que hubo un caso de una mamá en México que al sacerdote lo cogieron infragante y abusando sexualmente de su hijo en un vehículo, en una carretera, el niño con los pantalones abajo, y que lo metieron a la cárcel y fue la mamá misma a la cárcel a decir, saquen al padre de la cárcel. Me imagino que te has encontrado con muchos casos por el estilo San Juana. Así es, Claudia. Yo creo que en este sentido, en América Latina, los atavismos católicos son muy fuertes, ¿no? Pero también difiero en el caso del número de víctimas. Pienso que es una radiografía lo que ha pasado en Europa y que también existen miles de víctimas en América Latina, pero la diferencia es que son víctimas muchas veces vistas de segunda clase. Que eso sucede en los tribunales internacionales también que juzgan crímenes contra la humanidad. Entonces, pienso que no se le da el suficiente valor a la víctima latinoamericana y que también es debido a estos atavismos católicos que mucha gente... Yo me acuerdo que entrevisté a un juez que le decía, ¿por qué usted, a un sacerdote, estaba acusado de violar a más de 90 niños en Puebla? Y el juez me decía que no hizo nada contra ese sacerdote porque pensaba que se iba a ir al infierno. Entonces, aquí nos damos cuenta que es muy poderoso y que también en América Latina un cardenal manda mucho. Un obispo, el clero en general, es muy poderoso. Entonces, tiene mucho más poder que en otros países como en Europa. La Iglesia siempre ha argumentado que esto se debe mantener de bajo perfil porque se puede afectar la fe de los católicos. Y para introducir este tema, que quiero que sea nuestro tema de cierre, Quiero mostrar, por favor, a mi productor, las gráficas que nos entregó la organización Latino Barómetro sobre la religiosidad en América Latina. De ahí sacamos los siguientes datos. El catolicismo disminuyó del 79 al 70% entre 1996 y 2008. A ver si podemos conseguir la gráfica. Aquí está. El catolicismo disminuyó del 79 al 70% entre 1996 y 2008. Y la confianza en la Iglesia cayó del 76 al 66% en el mismo lapso, con una fuerte caída en 2003, quizá cuando estaban comenzando a tomar vuelo estos escándalos de pederastia. No obstante, ¿qué pasa? En una encuesta en 2007, la Iglesia ocupa el segundo lugar de confiabilidad entre las instituciones en América Latina, solo por debajo de los bomberos y muy por encima de otras como la empresa privada, el gobierno, los medios de comunicación y las Fuerzas Armadas.